Así es, gracias y buenas tardes. Hoy miércoles se cumple un mes del arribo de Luis Abinader al suelo presidencial y a continuación vamos a ver un resumen de los acontecimientos más importantes que han acaecido en estos primeros 30 días de gobierno de Luis Abinader. La intensa agenda del mandatario abarcó la presentación de planes de salud educativo y de recuperación del turismo hasta viajes al interior para anunciar proyectos de gran impacto como el turismo en Pedernales y el Puerto Plata en Manzanillo, en Montecristi, así como su más reciente visita a la provincia de Santiago donde anunció la realización de una serie de obras millonarias. Desde que fue juramentado como presidente de la República Luis Abinader, inició un proceso de juramentación en la que se destaca la ratificación en el cargo de gobernador del Banco Central de Héctor Valdés Alviso debido a la crisis económica que afecta al país con lo que envió un mensaje de confianza a los agentes económicos. La más llamativa designación fue la de Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República y Jenny Berenice Reynoso como Procuradora Adjuntas, a quien expresó, Quiero decirles especialmente a ustedes que a partir de hoy, ustedes solo van a seguir instrucciones de la Constitución y de las leyes. Ustedes tienen total independencia de acción para sus funciones. Sus guías serán solo cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana. El tema que más ha ocupado la agenda en los medios de comunicación han sido las denuncias de supuestos actos de corrupción hechos por los funcionarios actuales a los incumbentes del pasado gobierno de Danilo Medina. Acusaciones que provocaron la reacción del Partido de la Liberación Dominicana, quien calificó de irresponsables dichas denuncias e instó al PRM a presentar pruebas en los tribunales. Pero no todo ha sido color de rosa en los primeros 30 días, ya que polulan las quejas de varios dirigentes que todavía no han sido tomados en cuenta para ocupar cargos en la administración pública. En ese sentido, el presidente Luis Abinader advirtió que Llegué por los PRMistas, pero soy presidente de todos los dominicanos. Sin embargo, los dirigentes PRMistas deploran que estén nombrando a personas cercanas al presidente Abinader, a quienes denominan los riquitos, dejando sin empleos a los miembros del partido que se fajaron en la campaña electoral. También ha surgido el temor de que la estructura partidaria quede desatendida debido a que sus principales dirigentes han pasado a ocupar cargos importantes en el gobierno. El local luce vacío. No cabe duda de que el tema que más ha llamado la atención en este mes han sido las denuncias que han hecho los actuales funcionarios de supuestas irregularidades de parte de los pasados funcionarios. Hay que destacar que el PLD no se ha quedado callado y ha dicho que esas acusaciones son irresponsables. Ahora toca a las autoridades actuales llevar los expedientes a los tribunales para que allí se decida si son ciertas o no esas denuncias. Es todo por el momento. Volvemos con ustedes a los estudios.